Estamos en Castellolí nuestro habitual circuito de pruebas para presentaros el primer comparativo de más de dos coches que hacemos en coches.net y como queríamos hacerlo de más de dos coches no hemos puesto ni tres ni cuatro van a ser cinco los que vamos a comparar cinco coches polivalentes del segmento B con motores diésel de 90 caballos puesto que es un trabajo más ambicioso que los que hemos hecho hasta ahora lo vamos a hacer prácticamente todos los que somos en coches.net y vamos a dividirlo en cinco partes Gerard Farré a mi derecha del todo nos hablará de la habitabilidad trasera y el maletero Jaume Auguste Ems lo hará sobre el consumo y el rendimiento del motor Luis Miguel Reyes al fondo a mi izquierda hablará del comportamiento dinámico suspensión frenos feeling de conducción y finalmente Juan Carlos grande nos hablará del puesto de conducción a mí me tocará el precio y el equipamiento vamos allá quizás un circuito no es el sitio ideal para probar este tipo de coches pero a nosotros nos va bien porque nos permite probar a fondo las relaciones de suspensiones los frenos dirección tras las flores realizadas a mí particularmente me parece que el Polo es el más completo y ahora os explicaremos por qué empezaremos por el Toyota Yaris el más pequeño del comparativo y el único que monta llantas de 15 y un cambio de 6 velocidades también es el que menos pesa el más ágil y uno de los mejores en virajes lentos por contra su menor batalla y una suspensión demasiado blanda le penalizan en zonas rápidas y en aplomo a alta velocidad la dirección es precisa y la frenada muy eficaz a pesar de que el tacto sin ser malo es mejorable el note está quizá en el otro extremo es el más pesado de los cinco y el que peor admite una conducción ligera lógicamente no se encuentra a gusto en circuito pero por el contrario se defiende bien en carreteras con curvas rápidas y amplias la suspensión está claramente enfocada al confort y por lo tanto es algo blanda el tacto de freno se ha mostrado algo esponjoso aunque quizás sea un caso puntual en nuestra unidad de frenos y llegamos a la zona más caliente del comparativo tanto el toyota como el nissan han mostrado cualidades muy interesantes en este enfrentamiento pero han sido el crío el peugeot y el polo los que se han batido el cobre por ser el mejor en este apartado en el que todo hay que decirlo las diferencias han sido mínimas el periodo nos ha enamorado por su agilidad precisión de dirección y efectividad en todo tipo de virajes en circuito sus rivales lo superaban ligeramente en curvas rápidas pero en carretera los ha puesto contra las cuerdas que ha sido el mejor en tramos revirados una buena frenada y una dirección precisa lo ha hecho posible por contra el tacto de la palanca de cambio es demasiado grande el otro francés el crío muestra un gran aplomo a alta velocidad y en viajes rápidos transmite sensación de seguridad pero le falta algo de agilidad en zonas enlazadas el volante tiene un grosor perfecto y el tacto de direcciones de los mejores junto al del peugeot buen compromiso de trado suspensión entre comodidad y efectividad pero el tacto de freno debe mejorar y por último en nuestra opinión el primero el volkswagen polo el alemán peca de un tacto de dirección blando demasiado desmultiplicado y de un grosor de volante excesivamente delgado para nuestro gusto nada más el resto es impecable es eficaz tanto en curva rápida como lenta goza de un buen aplomo y la frenada es la mejor del comparativo tanto en eficacia como en tacto su conjunto lo ha hecho vencedor en este apartado de comportamiento sin valorar motores pero debemos reconocer que si el resultado lo midiéramos en tiempo el peugeot el crío y el polo hubieran entrado en meta en la misma décima vamos ahora a hablar de los puestos de conducción y empezamos por el del nissan note pese a su discreto acabado presenta un diseño agradable y con un buen sentido de la ergonomía el acabado texna premium trae de serie el navegador y esta unidad incluye el escudo de protección inteligente con visión periférica los asientos sujetan poco y por desgracia el volante sólo es regulable en altura además de una guantera doble hallaremos numerosos huecos donde dejar nuestras cosas este nissan obtiene la mejor calificación en el apartado de la visibilidad el peyote 208 nos brinda el puesto de conducción más original caracterizado por un volante muy pequeño situado en posición baja esta configuración otorga una postura cómoda y relajada pero a cambio puede que el volante nos oculte parcialmente el cuadro de instrumentos la pantalla táctil viene de serie en este acabado alur aunque el navegador es opcional los asientos bien rematados son cómodos aunque quizá un poco ancho sólo echaremos en falta un mayor número de huecos donde dejar nuestras cosas equilibrio es la palabra que mejor define el puesto de conducción del toyota yari probablemente no será el mejor en algunos apartados pero convence en su conjunto la calidad de acabados es decente y su diseño no busca grandes florituras el cuadro instrumentos presenta la información de la manera más clara y sencilla el navegador por su parte queda situado en una posición algo baja se ha priorizado la comodidad en el diseño de los asientos que pecan una sujeción lateral escasa familiar muy familiar esa es la sensación que tenemos al sentarnos en el volkswagen polo cuyo interior discreto organizado y de calidad se ciña el libro de estilo de la casa alemana no acaba de convencerme el volante de amplio diámetro y aro muy fino y también es una lástima que el navegador sea opcional incluso en este acabado relain falla un poco la visibilidad hacia adelante con un parabrisas de superficie escasa si me ha gustado especialmente los asientos que saben combinar sujeción y comodidad el diseño del renault clio es limpio desenfadado y actual con una buena calidad de materiales y un número mínimo de botones su puesto de conducción no es muy amplio sobre todo en anchura pero a cambio el volante regulable en altura y profundidad los asientos de buena factura sujetan más de lo que parece pero el verdadero punto fuerte de este clio es su sistema multimedia r-link disponible como opción con este acabado dinamica además de navegador y manos libres bluetooth el r-link que trae una serie de aplicaciones que nos permitirán por ejemplo consultar el tiempo nuestro correo y las redes sociales incluso nos aconsejará sobre cómo practicar una conducción más eficiente el puesto de conducción de cada uno de los coches que hemos probado tiene sus puntos fuertes del peyote 208 me quedaría con la original disposición del volante y el cuadro instrumento del nissan no me ha gustado mucho la visibilidad general y la cantidad de huecos porta objetos de que disponemos del toyota yaris me gusta mucho la sensación de amplitud y por último del volvágen polo lo mejor es la comodidad de sus asientos y la calidad de terminación en general pero yo personalmente me voy a quedar con el renault clio que me ha convencido por la frescura de su diseño por la tecnología desplegada en el sistema r-link opcional y porque en general me parece que es el que tiene el conjunto mejor resuelto el rey de la modularidad de este comparativo es el note la banqueta trasera ofrece regulación longitudinal por el contrario tanto el mullido de la base del asiento como el respaldo no son los más cómodos de los cinco con el nissan podemos cambiar la altura del piso del maletero con gran facilidad al contar con un kit antipinchazos dispone de un hueco adicional bajo el mismo abatiendo los asientos traseros podemos ampliar el volumen de 411 a 2.012 litros en el 208 encontramos unos asientos traseros muy envolventes tanto nivel de banqueta como de respaldo la altura libre al techo es buena no obstante la plaza central es algo incómoda después del nissan el peugeot presenta el maletero más ancho y más largo merece la pena destacar que cuenta con rueda de recambio de tamaño convencional y kit completo de herramientas además dispone de dos ganchos para bolsas y una práctica cinta dos son las pegas del clio un espacio algo justo para las rodillas y una plaza central totalmente impracticable la anchura de la banqueta trasera es buena lástima que el respaldo no sea envolvente la altura bandeja del maletero del renault es la mejor después de la del nissan sin embargo la bandeja es la peor con diferencia cuesta mucho sacarla incluso te puedes cortar con ella como me pasó a mí el yaris es uno de los que más espacio ofrece para las piernas con la banqueta trasera más ancha lástima que la altura al techo no sea tan holgada el maletero cuenta con un piso de dos alturas distintas pero en cambio no tiene ganchos para bolsas el toyota es el que permite cargar objetos más largos con la segunda fila batida hasta 158 centímetros el polo cuenta con la banqueta trasera más cómoda con una plaza central aprovechable incluso para un adulto de talla estándar el respaldo más envolvente y un generoso espacio libre a la altura de las piernas volkswagen presenta el maletero mejor acabado en lo que materiales y ajustes se refiere con 280 litros es el más pequeño de este comparativo pero podemos fijar el piso en dos alturas cuenta con dos ganchos y luz de cortesía el note al tener la batalla más larga de este comparativo es el que ofrecen las plazas traseras más amplias y el maletero más grande la banqueta trasera es corredera con lo que podemos mejorar el espacio para las piernas detrás y aumentar y reducir el volumen de carga sin embargo después de haberlos probado todos me quedo con las plazas traseras del polo incluso su plaza central es cómoda para un adulto de mi talla hemos hecho una comparativa de consumo para ver cuál de estos coches gasta menos y os tenemos que puntualizar una cosa uno de ellos jugaba con una ligera ventaja el toyota yaris ya que monta llanta de 15 pulgadas y cambio manual de 6 velocidades mientras que los demás tienen llanta de 16 y cambio de 5 pero el toyota no ha podido con el que es el justo vencedor de este comparativo de consumo el peugeot 208 ha gastado una media de 6,8 litros a los 100 rodando en circuito a un ritmo bastante alegre y por lo tanto se confirma como el que gasta menos de los 5 la diferencia de consumo entre el peugeot 208 y el toyota yaris ha sido de décimas a favor del coche francés el yaris no ha podido aprovechar la sexta marcha de su cambio con un circuito como el de castellolí con poca recta revirado y con fuertes subidas y bajadas en un recorrido con mucha vía rápida o autopista y a velocidad constante es muy probable que el coche japonés hubiese sido el vencedor ya que tiene capacidad para circular con un desarrollo más largo y a un régimen de giro más bajo lo cierto es que no ha habido demasiadas sorpresas el renault clio y el nissan note que montan el mismo motor diésel han gastado prácticamente lo mismo en torno a 8 litros a los 100 y el polo que sobre el papel es el que más consumía de todos al final también es uno de los que más combustible ha necesitado gasta más que el note pero menos que el clio que por unas décimas ha demostrado ser el que más bebe hasta aquí todo correcto ahora bien los cinco han consumido nada menos que entre 3 y 4 litros más a los 100 respecto al consumo medio que tienen homologado es decir el peugeot 208 que tiene un consumo medio homologado de 3,3 litros a los 100 en circulación extraurbana ha registrado 6,8 y con el resto de rivales ha ocurrido lo mismo y os preguntaréis por qué la explicación es sencilla la prueba la realizamos a un ritmo bastante fuerte en circuito superior al que tú puedes practicar en carretera abierta respetando los límites legales a esto hay que añadir que castellolí no es un circuito precisamente llano y tiene un par de fuertes subidas que han condicionado claramente el resultado final pero lo importante es que esta prueba de consumo también pone de manifiesto la gran diferencia entre lo que las marcas dicen en sus catálogos que gastan estos coches y lo que realmente gastan y eso es algo que siempre debes tener en cuenta a la hora de hacer números los consumos oficiales se homologan en unas condiciones ideales que difícilmente puedes reproducir en carretera y en un circuito a un ritmo bastante vivo como el que hemos conducido mucho menos que daros entonces con esta conclusión el peugeot 208 es el que menos gasta de los cinco seguido de cerca por el toyota yaris y algo más de distancia por el nissan note el volkswagen polo y el renault clio todos han gastado bastante por encima de lo que son sus consumos oficiales pero dentro de lo lógico y esperado teniendo en cuenta cómo se ha hecho la prueba hay que contar alrededor de unos 16.000 euros para un coche de este tipo de 90 caballos diésel el más barato de nuestro comparativo es el yaris porque ahora mismo toyota ofrece unos descuentos muy importantes el note es el más caro pero esta unidad concreta lleva una serie de equipamiento que los demás ni tan siquiera pueden montar en opción además hay cinco niveles de equipamientos distintos para el note el polo también tiene unos descuentos importantes y el clio es el más caro de todos nissan aparte yo por la relación precio equipamiento me quedo con el peugeot por tarifa el peugeot es el más barato ya que cuesta 16.550 euros por 17.500 de clio y yaris 19.775 del polo y 20.200 del note los precios de peugeot renault y nissan incluyen los descuentos promocionales y al polo y al yaris hay que aplicárselos con ellos el yaris es el más barato con 14.151 euros y el polo pasa de ser el segundo más caro al segundo más barato con 16.500 vamos ahora a equilibrar equipamientos lo lógico sería coger el note que es el más caro y equipado y comparar lo que valdrían sus rivales con el equipamiento del japonés pero eso es imposible ya que el note lleva la banqueta trasera corrediza el sistema de visión de 360 grados y el escudo de protección inteligente con aviso de cambio de carril control de ángulo muerto y detector de movimiento que ninguno de sus rivales puede equipar el nissan por tanto justifica su precio más elevado por ese sobre equipamiento inédito en el segmento por tanto tomaremos el tecna sport de 19.100 euros como base e igualaremos el equipamiento del resto al yaris hay que añadirle el pacto jango con navegador y bluetooth ampliado y el pack cool con climatizador faros antiniebla pilotos traseros de led llantas de aleación de 15 pulgadas y guantera refrigerada con lo que se va a 15.551 euros y sigue siendo por tanto la opción más económica con el descuento aplicado al clio hay que sumarle el pack confort plus con sensor de lluvia cámara de marcha atrás faros automáticos climatizador sensor de parking trasero eleva lunas traseros y el sistema r-link de acceso a internet y navegación con control por voz con lo que el precio sube a 18.690 euros el polo añade el pack play con sensor de lluvia pantalla táctil para la radio y climatizador y airbags de cabeza sensor de parking trasero y navegador con todo ello se planta descuento incluido en 19.455 euros finalmente el 208 con navegador y asistente de aparcamiento sale por 17.600 recapitulando tal como vienen de serie el yaris es el más barato seguido del polo y el 208 igualados del clio y del note con equipamientos igualados el yaris sigue siendo el más económico con 15.551 euros el 208 ligeramente mejor equipado cuesta 17.600 el clio 18.690 el polo 19.455 y el note 19.100 como tecna sport y 20.200 como tecna premium con un equipamiento que ninguno de sus rivales puede llegar a igualar elegir un coche es una decisión complicada en la que además intervienen factores como por ejemplo la estética que nosotros no hemos tratado porque entendemos que ahí cada uno tiene su gusto completamente diferente lo que hemos intentado hacer en este comparativo es aportar luz sobre cada uno de los diferentes aspectos que hemos tratado y ahí nos hemos mojado hemos decidido cuál es en nuestra opinión el que más nos ha gustado en ese aspecto concreto ahora en función de las prioridades de cada uno de lo que uno decida que es más importante que otra cosa sois vosotros los que en el caso de que dudéis entre uno de estos cinco coches toméis la decisión final